Ayer la vi por ahí, de camino a la ciudad Tiene una flor en el pelo, todo un sueño y una mirada llena de bondad Ella era así, bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Ella era así, bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba uniendo pero tengo que admitir Debes de que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí No dime que asombre, desde que te vi mi corazón tiene tu nombre De ti tengo hambre, toda la noche me imagino contigo nada La mayoría de veces no tengo que poner tu carambe En la vida siempre clara, de que me buscara todo el ator en tu cara Esa que es la que me buscara, pero mucho lo que ocurre, quisiera que te amara Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba uniendo pero tengo que admitir Que desde que te vi, supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Quiero llevar a tu ser a navegar la pasión en un avión Con la mala tentación, con la vía de cariño El refre, el amor que es de ti Al final será mi corazón Eres hecha para mí, eres que vi y yo te quiero Eres la más bella y me cumple Pero sé que pisas como yo En tus ojos lo veo Alguien cupido me entre una aplicación de empleo Ayer la vi por ahí De camino a la ciudad Venía una flor en el pelo Todo un sueño Y una mirada llena de bondad Ella era así Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Ella era así Bella como el sol y el mar Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Algo no está sucediendo Que no puedo describir Al amor le estaba oyendo Pero tengo que admitir Que desde que te vi No he dejado de pensar en un cristal Con tan solo una mirada Supe que sería muy especial en mi vida Soy Chris Y Angel De Tricumbo Santana Escúiga de las Mal Parece que le no puedo creer Es como lo incluido O Ambientelo